La electrónica tiene la particularidad de poder despegar al ser humano del centro de lo expresivo dentro de las formas musicales y de arte sonoro, porque propone con sus diferentes evoluciones y con diferentes tipos de movimientos que son imposibles de hacer con el cuerpo que son imposibles de recrear acústicamente, nuevas formas para que también no solo se escuchen cosas diferentes, sino que se produzcan evoluciones que son diferentes a las que las manos y las mentes humanas No tan basada en el resultado como ahora, sino en la experiencia de compartir y comunicarse, que es la expresión artística básicamente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Las palabras